Párteme en mil trozos esparcido por el aire Déjame que baile con el ruido de sollozos De esos insonoros, los que nunca lloro nadie Los que se leen en braille por el filo de mis ojos Rómpeme a pedazos si ves que me descompongo Conviérteme en un puzzle que se pueda resolver Y si no me puedo ver ya no suena nuestro tango Rasga la guitarra hasta que resuene mi piel Hazme el amor con poesía, melodía de algunos locos Todo me sabe a poco, haz que pruebe tu ambrosía Y si la luz del día te revela que estoy roto Combate con tus labios cada cráter de mi herida Que no suena despedida, cada verso que te lanzo Que no tenga que matarme para sentirme más vivo Que el guerrero caído resucite entre gemidos Que mi lágrima reclusa se muera con tus aplausos Levántate y lucha por quien a tu lado esté Seguro que vale la pena Ten en cuenta quien tienes tan cerca que lo sientas Sé más fuerte cuando no te veas bien Y estiro el brazo con la fe del que espera que algo te agarre Y te levante del suelo donde tus ganas se esparcen Ya no hay ideas que nazcan, ni ilusiones que luzcan Ese camino que trunca tu viaje y tu buen plan No siento el roce de un aliento que me arengue Que me despierte y me tiente al deseo de ser valiente Afrontar lo que viene, saber lo que tiene Y conocer o transitar en la delgada línea de perder lo que te llene Y más allá no sé, no sé quién sigue Solo me fío de mí y de la energía que me persigue Porque la llamo con humor, con amor, todo es más sencillo Yo manejo mi contraste, mi volumen y mi brillo Porque nadie me conoce mejor y sabe que quiero Cuando lo paso como el culo o cuando no existe dinero Que me compre una cosquilla que me haga bailar o salir de mi movida Yo siempre estoy para inventar una salida Levántate y lucha por quien a tu lado esté Seguro que vale la pena Ten en cuenta a quien tienes tan cerca que lo sientas Sé más fuerte cuando no te veas bien Levántate y lucha por quien a tu lado esté Seguro que vale la pena Ten en cuenta a quien tienes tan cerca que lo sientas Sé más fuerte cuando no te veas bien Cómeme con tu cigarro, vamos, cómeme a caladas Haz que me crezcan alas, universo son tus dedos Y me ando por las ramas hasta las árboles de ausencia Haz que con tu presencia yo mismo me tenga celos Cabalga por mi cuerpo tu bandera en mis caderas Congela toda escena que me pille sonriendo Ofréceme tu ombligo viajar por tu carretera Enséñame a vivir, no a seguir sobreviviendo Toca mi banda sonora con las teclas de tu risa Si todo va muy deprisa, enséñame a domar las horas Todo se descontrola, convencerme en la cornisa De que si no me tiro me matarás tu sonrisa Solo quédate conmigo, solo quiero no estar solo Solo mántenme callado, que así lo digo todo Por favor no me sueltes, no me dejes caer Y preséntame a la suerte que el infierno me lo sé Levántate y lucha por quien a tu lado esté Seguro que vale la pena Ten en cuenta quién tienes tan cerca que lo sientas Sé, más fuerte cuando no te veas bien Levántate y lucha por quien a tu lado esté Seguro que vale la pena Ten en cuenta quién tienes tan cerca que lo sientas Sé, más fuerte cuando no te veas bien No sé, más fuerte cuando no te veas bien Gracias.